¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Es un placer acá estar grabando nuevamente para poder compartir con ustedes. En esta oportunidad les traigo algo a modo informativo, como ya lo habrán visto en el titular del video. Sobre todo para la gente que está arrancando, que se está queriendo iniciar en la actividad. Y bueno, son ellos los que consultan siempre a través de diferentes redes sociales, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Siempre es el tema sobre la mesa. Y lo que les quiero traer, como les digo, es algo a modo de información para que lo tengan en cuenta. Que les sirva a toda esa gente que consulta siempre y bueno, que ustedes se lo puedan compartir en el caso de que sepan de alguien que lo necesita. Como todos saben, ya hace unos años existe una normativa de prefectura para poder hacer registro de nuestros callas para posteriormente salir a pescar al mar. Para ello, prefectura exige de algunos implementos, nos solicita algunos implementos para que podamos llevar a cabo el registro. Y bueno, posteriormente, como les digo, salir a pescar o salir a navegar sin problemas. Mucha gente podrá estar de acuerdo con esta norma, con esta exigencia de prefectura. Yo creo que es algo sumamente importante. Y también un respaldo, es un implemento más de seguridad que tenemos en el agua. Contar con el respaldo en el caso de que nos pase algo. Recuerden que siempre estamos ante un medio muy cambiante. Por más que hagamos las cosas muy bien, nos pueden llegar a pasar cosas. Y bueno, saber que contamos con ellos ante cualquier problema que tengamos es más que importante. Para iniciar lo que es el registro, prefectura nos va a pedir algo de documentación. Entonces lo que necesitamos ahí, en el caso de que el kayak nuestro sea importado, que sea de fabricación extranjera. Vamos a necesitar la carta de aduana, que certifica que nuestro kayak ingresó legalmente al país. Después nos van a solicitar lo que es la boleta de compra a nombre nuestro. Recuerden esto, siempre la boleta de compra tiene que estar a nombre de quien vaya a ser el registro del kayak. Después les puedo contar a través del video también. Más adelante, alguna variable que puede llegar ahí en cuanto a la boleta. También vamos a necesitar la fotocopia de la cédula, la fotocopia del documento. Recuerden siempre llevarse una fotocopia del documento, que es para que no tenga que ir corriendo alguna papelería, hacer una fotocopia, no se demoren. Y después, como ya saben, no hay nada gratis acá en este país. Lamentablemente me vamos a tener que pagar. Son dos unidades y media reajustable, que hoy en día andan en unos 3.300 pesos aproximadamente. Recuerden que esto se ajusta año a año, porque la UR puede subir, o sea, año a año sube. Así que, ténganlo en cuenta, puede haber alguna variable ahí en cuanto al precio. Una vez que presentamos esa documentación y que abonamos, nuestro kayak va a ir a una inspección, donde el funcionario de prefectura va a contratar que las medidas de nuestro kayak sean las mismas, que aparecen en la carta de importación, en la carta de aduana. Llámese manga, eslora y puntal. Una vez que corrobora eso, nos va a ir solicitando algunos implementos. En cuanto a los implementos, como les digo, acá puede haber alguna variante en cuanto a lo que le solicitan en determinados lugares, porque lamentablemente prefectura no tiene un criterio único a nivel nacional para hacer registro de los kayak. Entonces, bueno, dependiendo del lugar que van a ir, algunos implementos les pueden solicitar y otros no. En realidad lo ideal es llamar siempre antes al destacamento que quiéramos hacer el registro, y ahí solicitar qué es lo que necesitamos para que no nos falte nada después. Pero hay ciertos implementos que sí les van a solicitar, y bueno, un poco como les digo, a grosso modo les quiero comentar, para que lo tengan en cuenta, igualmente quizás se los deje anotados por acá en el costado en el video, en la medida que les vaya nombrando. Implementos que vamos a necesitar son el ancla, puede ser un ancla tipo paragüita o un ancla tipo grampin, cualquiera de ellas, con 25 o 30 metros de cabo y 2 metros de soga elástica. Eso es para armar el fondeo, después si quieren en otro video les comento cómo pueden llegar a armar el fondeo, pero lo que nos solicitan es eso, así que ancla 25 o 30 metros de cabo y 2 metros de cabo elástico. Después lo que nos solicitan es, si el kayak es doble, obviamente vamos a necesitar 2 remos y 2 chalecos, y si el kayak es simple, vamos a necesitar 1 remo y 1 chaleco. Después Prefectura también nos pide que les pongamos un nombre al kayak, yo lo que les recomiendo por experiencia propia, es que nunca pongan el nombre, lo pinten o le pongan algún adhesivo antes de registrarlo, lo mejor es ir en mente con 2 o 3 nombres, y bueno, les cuento porque lo que pasa es que a veces podemos ya llevar el nombre pegado a nuestro kayak y Prefectura nos dice que ya está utilizado por alguna otra embarcación, y es una lástima que lo van a tener que despegar, volver a pintarlo o lo que fuese, entonces lleven 2 o 3 nombres en mente, y bueno, dependiendo de cuál esté disponible, lo utilizan, así no tienen mayor inconveniente. Después, entra un poco en juego lo que les digo de las variantes de implementos, les pueden solicitar también alguna linterna, alguna brújula, un silbato, bueno, en fin, diferentes cosas que va a depender del lugar en que vayan a hacer el registro, así que lo ideal es que lo consulten antes para que no se olviden de nada. Como les decía en el arranque del video, puede haber alguna diferencia a la hora de sacar la boleta de compra, ¿por qué? Porque lo que exige Prefectura es que la boleta de compra esté a nombre de quien haga registro del kayak, lo que pasa muchas veces es que alguien compra un kayak, no lo matricula en el momento, posteriormente se lo vende a otra persona, y esa persona sí quiere hacer el registro, pero la boleta de compra no está a su nombre, entonces eso Prefectura no lo permite, tiene que matricular la primera persona y después hacer un traspaso. Para hacer el traspaso también es necesario pagar, Prefectura nos va a cobrar una UR, y si quieren cambiarle el nombre a la embarcación también lo pueden hacer y también tiene el costo de una unidad reajustable. Después que, bueno, como les digo, hacemos el registro, tenemos todos los implementos, Prefectura nos da el OK como quien dice, nos van a dar un certificado, un documento, que va a ser la propiedad de nuestro kayak, y después nos van a dar un número de rol. El número de rol tiene una vigencia de un año, lo van a tener que renovar año a año, no tiene costo ninguno, y como les digo, van a tener que ir, generalmente son siempre a principios de año los vencimientos, van, renuevan, lo único que le pueden llegar a cobrar es el plastificado del mismo, que andan unos 50, 60 pesos aproximadamente, y bueno, ahí una vez que ya tenemos eso, ya estamos habilitados para ir a pescar. Bueno, entonces una vez que Prefectura nos da el aval, nos da el OK, que ya el kayak está registrado, vamos a tener que seguir ciertos pasos a la hora que querramos salir a pescar al mar. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos con cada Prefectura, cada destacamento, dependiendo de la zona que ustedes van a salir a pescar. Por ejemplo, si lo que van a hacer es salir en la zona de Piriápolis, y todos sus bañeros aledaños, tienen que comunicarse con la Prefectura de allí. Si lo van a hacer, por ejemplo, en Bañero Argentino, Santa Ana, toda esa zona corresponde a lo que es la Prefectura de la Floresta, y Punta Ballena, Piedras del Chileno y demás, toda esa zona también pertenece a lo que es la Prefectura de Punta del Este. Si quieren les puedo dejar debajo los teléfonos de cada destacamento, para que, bueno, dependiendo de la zona que ustedes quieran salir, lo tengan un poco más a mano para comunicarse. Lo que nos van a solicitar a la hora de ingresar al mar, van a ser algunos datos que les tienen que brindar a la Prefectura. Nos van a solicitar nuestro nombre, el nombre de la embarcación, el número de rol, que vamos a tener en el carnet que nos dieron anteriormente. También les van a solicitar un teléfono a bordo, un teléfono en tierra y el lugar de salida. También nos van a solicitar lo que es la hora de ETA, la hora de regreso a tierra, y me quiero detener un poco en esto y hacer un poco de énfasis, porque a veces hay mucha gente que se le olvida, y esto es sumamente importante que lo sepan, que lo tengan presente. Ni bien pongan un pie en tierra, muchachos, llamen a la Prefectura para cerrar el despacho. Es sumamente importante que ustedes avisen, ni bien lleguen, porque si no vamos a movilizar a la Prefectura, nos van a llamar, si no atendemos, dejamos el teléfono en el auto, lo que sea. Vamos a movilizar, nos van a salir a buscar. En primera instancia quizás no comamos algún rezongo nada más, pero si volvemos a repetir este error, vamos a correr con alguna multa y les puedo asegurar que no son nada baratas, quizás dupliquen lo que es el valor de un calla convencional. Así que recuerden siempre de regresar a la hora que ustedes avisaron y llamar posteriormente para cerrar el despacho, como les digo. Son estos un poco los consejos, quizás algo se me haya quedado en el tintero. Creo que es una información que le puede servir a mucha gente, sobre todo la que está arrancando, como les digo siempre. Y bueno, espero que lo compartan con ellos para que les pueda servir. Y bueno, muchachos, quedo a las órdenes por cualquier duda o consulta que tengan. Me la escriben por acá en los comentarios y a medida que tenga algún tiempito les iré respondiendo por ahí. Les mando un abrazo grande. Acuérdense siempre de registrar los kayak. También concienticen a la gente que se compra el primer kayak o algo que lo haga para que tenga la seguridad correspondiente en el agua por parte de prefectura. Les mando un abrazo grande. Espero que les haya servido. Y cualquier cosa, como siempre, quedo a las órdenes. Un abrazo grande, muchachos. Can I be?